Bueno, 100 partidos de Carmona, ¿qué le vais a decir en el día de hoy? Pues no vamos a alguien así de todo. Sobre todo para él tiene que estar muy contento porque tiene mérito el conseguir ese número de partidos. La verdad que aquí en la segoviana hay varios jugadores que no se sabe casi ni la cantidad de partidos que tendrá a sus espaldas y eso es importante al final, que haya jugadores que tengan un arraigo y que sientan al equipo y al club como algo más especial. Me voy al partido. El domingo contra el Alarmes decía Carmona precisamente que es un equipo que sabe manejar perfectamente los contextos del partido, todo lo que se genera alrededor del juego. ¿Esa puede ser una de las claves del partido, intentar aislarse de ese contexto y centrarse solo en lo que pasa en el juego? Bueno, al final, como bien dices, a Darbe un equipo que todos sus partidos en casa o ha ganado o ha empatado, no ha tenido ninguna derrota y eso es porque maneja muy bien todas las circunstancias en su campo. Se siente muy a gusto. Un equipo que, como dices, maneja esos aspectos que muchas veces no son futbolísticos, pero que les hace ser fuertes. Es un equipo muy guerrero, muy competitivo y que les está saliendo muy bien. Sabemos que vamos a un partido dificilísimo por todas estas circunstancias y que además de intentar jugar bien al fútbol, pues hay que saber adaptarse a todas estas circunstancias de partido especial y difícil, que siempre la Darbe hace que sus rivales sufran mucho en su campo. ¿Cómo habéis gestionado la semana después de la victoria del domingo? Sin más, estando muy contentos. Lógicamente es casi una obligación estar contentos cuando somos unos privilegiados que estamos aquí. No solo porque ganáramos el otro día, casi sería una obligación estar contentos siempre, pero sin euforias y sin ningún tipo de estar crecidos, como les suele decir normalmente. Muy contentos porque el otro día ganamos y con alegría de vernos y de ver que el otro día aquí en la Duera, pues el gran ambiente que hubo, que la gente se va contenta, que la gente se siente identificada con el equipo y sin más, a trabajar, encontrar estas cosas positivas poniéndolas en la balanza. Pero sabiendo que lo que no vamos a encontrar el domingo, pues es una pelea durísima contra un equipo muy fuerte. ¿La evolución de Segovia después del golpe del domingo? Bueno, pues el lunes y miércoles no ha entrenado, se está haciendo pruebas a ver el alcance que tiene. Bueno, pensamos que puede que no sea una rotura muy importante o que no sea rotura, saldremos de dudas yo creo que hoy. Y a partir de ahí se valorará la participación en los siguientes entrenamientos o incluso en el partido. Pero ahora mismo él tiene buenas sensaciones, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. En teoría sin Segovia, en realidad sin Venecio, que creo que es un reciclo. Son dos bajas que son importantes para un campo como el de Adarri y Andorra como ese. Sí, a ver, al final siempre que hay bajas para el equipo es importante. Porque ya no puedes contar con una serie de jugadores que con sus características siempre suman al equipo. En este caso, pues bueno, lógicamente Segovia, además de ser su equipo, que esto siempre se suma y se coge con una motivación especial, por sus características del juego es un campo que seguramente sale muy bien. La velocidad de Merencio, pues yo lo veo casi importante en casi todos los campos donde podemos ir. Entonces sí, dos bajas importantes. Si realmente se confirma la de Segovia, pues otro compañero tendrá que salir y hacerlo perfectamente y con toda la confianza del mundo que de eso estamos totalmente seguros. ¿Por dónde pasa el tal de partido esta vez? Bueno, lo primero por adaptarnos a las circunstancias del campo. Es un poco lo que pretendíamos en el último partido cuando jugamos fuera contra el mensajero. Campos con unas dimensiones diferentes a la albora, con unas circunstancias diferentes. La hierba artificial siempre al final es un condicionante que hay que tener en cuenta. Y bueno, básicamente y principalmente esos dos factores y a partir de ahí luego, pues estudiando mucho al rival, que les conocemos perfectamente, pues me imagino que igual que ellos a nosotros, con un esquema defensivo muy fuerte, con jugadores que se manejan muy bien, pero es que luego tiene tres o cuatro jugadores arriba con una versatilidad y con unas opciones ofensivas que son muy peligrosas. Entonces es un equipo que defiende muy bien y que tiene jugadores que si te descuidas te hacen gol en cualquier circunstancia, con lo cual es un partido muy difícil. ¿Se me había pasado antes por un saludo porque ya está recuperado de la gripe que tenía? Sí, sí. El lunes ya entrenó a menor nivel por, bueno, venía de pasar dos o tres días de fiebre, pero ya venía recuperado, entrenó, sudó, ayer ya entrenó con el grupo en total reflexión, así que en principio recuperado. Estoy mirando también un tema de abenajes, con la igualdad que hay en la zona de arriba, también son importantes. La segunda no tiene ganado con el Sanse, perdido con la enumancia por el general y ganado con el Getafe B también por el general. A ver, también es una cosa que hay que tener en cuenta a estas alturas ya de la temporada, tal y como parece que se va a desacoyar el final de la liga. Sí, a ver, no sabemos cómo vamos a llegar a la última jornada. Lo que sabemos es cómo estamos ahora. Y a día de hoy el Gola Verás es importantísimo. Con lo cual cada punto, cada milésima que podamos ganar, tanto en clasificación como en los propios partidos, es importante. Esto de valorar y todo es muy, muy importante. Y como dices, mirando la clasificación a día de hoy, creo que es algo determinante. Pues dentro de once partidos no sabremos lo que será, pero tenemos que darle el valor que tiene. Gracias. Gracias.